Música Para que veáis hasta donde es, se va a poner José Lugazade y luego dais la vuelta por delante de esa otra valla, detrás del caño y ya venís por aquí, que no se pase por allá, ¿eh? Esa valla ya hasta ahí no hay que llegar, ¿eh? ¡Ah! ¡Allá! ¡Al vuelin, eh! ¡Al vuelin! ¡Vale! ¡Sí, no! ¡Me vivís! ¡Espatía, Cuba! ¡Espatía, Cuba! ¡Yeah! ¡Espatía, Cuba! ¡Venga, seguir! ¡Venga, poquito! ¡Venga, gitu! ¡Venga, espatía, Cuba! ¡Váganlo, por aquí! ¡Venga, espatía, Cuba! ¡Espatía a Cuba! ¡Espatía, Cuba! Bueno, empezar porque es, Pequeños, hasta 7 años incluidos, ¿vale? Venga, el pinchito, por donde... ¡Venga, muy bien! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Venga, por acá, bien! ¡Venga! ¡A ver, cada uno me tiene! ¡Venga, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Venga, por acá, párame, párame, párame. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, ya no hay, está suficientemente. ¡Olerio! Que queda el último huevo, la deuda de agua. Cuando se coge el huevo, pues van a lanzar los globos y consiste en coger el globo. Cuando cojáis un globo entero, se lo dais a ellos otra vez, ¿vale? Y los vais contando, a ver quién es el ganador, ¿vale? ¿Vale, sí? Mayores y pequeños, pueden jugar todos. ¡Prepárenos, listos, ya! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Papárenos, listos! ¡Vamos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.